Corea del Norte disparó este lunes dos misiles balísticos de corto alcance hacia el Mar del Este, en el primer lanzamiento de tal tipo desde que advirtió de una nueva arma estratégica a principios de este año, informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Los proyectiles fueron disparados a las 12.37 hora local, en un intervalo de 20 segundos, desde las áreas cerca de su ciudad costera oriental de Gunsan, además de que ambos volaron alrededor de 240 kilómetros, alcanzando una altitud máxima de 35 kilómetros. La prueba representa el primer lanzamiento por parte de Corea del Norte desde el 28 de noviembre, cuando lanzó dos misiles desde un lanzacohetes múltiple de calibre supergrande. En 2019, el régimen comunista llevó a cabo lanzamientos de prueba de misiles en 13 ocasiones, en medio de los diálogos de desnuclearización estancados con Estados Unidos. Las armas probadas incluyen nuevos tipos de misiles balísticos de corto alcance y un misil balístico de lanzamiento submarino. El líder norcoreano, Kim Jong-un, advirtió en su mensaje de Año Nuevo sobre una nueva arma estratégica, en un futuro cercano y una acción real impactante. Los expertos dicen que el arma estratégica podría significar un tipo avanzado de su misil balístico intercontinental o un misil balístico de lanzamiento submarino. ¡Suscríbete al canal!